Señor José, cuéntanos, este fin de semana se encontró un lugar completamente lleno de basura. Sí, por la denuncia de un morador del sector de Santa Elena, que queda en Dito Morales, atrás del puente Atupampa, vino a hacer una denuncia que existía un basural, parecía un basural en sí, y nosotros nos fuimos a constatar y verdaderamente era acumulación de residuos sólidos de todo ese sector que hacía a las personas. Y procedimos inmediatamente a recogerlo. ¿Estas personas inesculpulosas son de la misma zona? Yo diría que son personas que no quieren a la vez al distrito, sí son. Son de esa misma zona, tal puede ser que son personas que vengan de fuera de Morales y que no han botado su residuos sólidos y lo han dejado ahí. ¿Cuántas denuncias hay por el tema de rotadores de basura en diferentes partes del distrito de Morales? ¿Cuántas denuncias hay al día? A mi despacho ingresan como tres denuncias diarias solicitando que se tomen acciones sobre puntos críticos, se llaman puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, donde está prohibido arrojar basura en lugares públicos. Tres, hasta cinco ingresan diarios normalmente. Dice que en algunas ocasiones ya se les ha encontrado con las manos en la masa y se les ha puesto su debida sanción. Sí, hemos encontrado a motocarristas especialmente que a veces no toman conciencia los moradores, son las mismas personas, son las mismas que pagan los motocarristas y los motocarristas por querer ganarse un par de soles hacen ese trabajo y se van a botar a la basura en lugares públicos. A ellos les hemos capturado, le hemos puesto la sanción, le hemos retenido el vehículo también. ¿Y cuánto es así de una sanción? El 10% de una UIT. ¿A cuánto es así? En 410 soles es la multa más la retención del vehículo si se ha encontrado un vehículo. ¿Y de este tipo de trabajo por su parte van a visitar los puntos críticos ustedes para quizás capturar a las personas que hacen este tipo de mal a la naturaleza? Sí, mira, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer ahora es un plan operativo de contingencia. armar cuadrillas con los mismos vecinos porque incluso no son los vecinos que viven ahí. ¿Son de otra zona? Sí, claro, son de otra cuadra o de repente no han sacado su basura el día que les tocaban o si no pasan motocarristas y lo dejan ahí. Entonces vamos a hacer cuadrillas con los vecinos, el serenazgo y el área para vigilar en las noches porque mayormente lo hacen en la noche, de 6 a 8 de la noche y ya lo están botando. Y al día siguiente se encuentran. Por ejemplo, el fin de semana hicimos la limpieza ahí, sacamos como aproximadamente 3 toneladas de basura. ¿De Santa Elena? Sí, de Santa Elena. Imagínate, qué cantidad de basura como pudieron ver en las imágenes. Y al día siguiente, que era el domingo, ya encontramos basura. Entonces, lo que estamos haciendo también es poner letreros de prohibición. ¿Por qué? Porque tampoco podemos actuar de esa manera. Ya cuando hay un letrero ahí donde dice prohibido arrojar basura con su multa respectiva y si le encontramos a la persona, con mucha razón ya tiene que darse por efecto esa ordenada que tenemos.